Este dúo acusado de doble asesinato seguirá tras las rejas porque no les otorgaron una fianza. Dianely Fernández de 33 años y Guillermo Ramírez Lastre de 54 han sido acusados oficialmente cada uno de dos cargos de asesinato abierto y dos cargos de robo ayer en corte. Ambos fueron arrestados la semana pasada y la policía reportó que los dos fueron vistos en videos de vigilancia en la escena del crimen cuando ocurrió el tiroteo fatal en la casa de la pareja asesinada el 5 de junio. Ambos renunciaron a su derecho a tener una audiencia preliminar dentro de los 30 días y estaban comunicándose con la jueza a través de un traductor. El abogado que representa a Fernández dijo que cree que el caso podría presentarse ante un comité de revisión de la pena de muerte donde los fiscales decidirán si buscan la pena de muerte o no. Siete agentes de la policía del norte de Las Vegas dispararon matando a un hombre que apuntó con un arma a las oficiales tras ocasionar un accidente y haberse negado a salir del vehículo. Fue el sábado pasado por la noche y el accidente involucró a cuatro vehículos en la intersección de Craig Road y North Fifth Street. Aunque los agentes le dieron múltiples órdenes verbales al conductor para que soltara el arma de fuego y saliera del vehículo con las manos en el aire, el sospechoso ignoró las órdenes y levantó su arma de fuego hacia varios agentes ocasionando que le dispararan. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Y el domingo una mujer murió en un accidente automovilístico en Cheyenne Avenue y cerca de 215 Beltway. Tres menores fueron llevados a hospitales del área y están en condición estable, dijo la Policía Estatal de Nevada. Este fue un accidente que involucró solo el auto que quedó inservible y la policía recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad marcada, no usen los teléfonos móviles mientras conducen y utilizar el cinturón de seguridad. 12 delincuentes sexuales han sido arrestados por supuestamente no cumplir con las leyes al registro de su residencia ante las autoridades, dijo la Policía. La operación multijurisdiccional de verificación de delincuentes sexuales se llevó a cabo del 3 al 7 de junio y según la Policía Metropolitana contactaron a 1,840 delincuentes sexuales, lo que resultó en 12 arrestos por incumplimiento de las leyes de registro de delincuentes sexuales. Líderes, beneficiarios de DACA, jóvenes no elegibles y miembros de Make the Road Nevada que regresaron recientemente de Washington, D.C., realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron que presentarán un llamado a la acción para que el presidente Biden y en el Congreso incluyan pasos cruciales para proteger a los beneficiarios de DACA y a los jóvenes elegibles para DACA ante la posibilidad que dicha orden ejecutiva enfrente un mayor escrutinio en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esperemos que el Joe Biden, el presidente, pase una forma migratoria para que no solo nos ayude a nosotros los streamers, pero también que ayude a todos.